¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Les presentamos en la esquina argentina. 56 kilos 600 gramos. Pantaloncillo blanco. Josué Francisco Agüero. Y en la esquina opuesta, con 57 kilos 600 gramos. Pantaloncillo blanco, vivo rojo. La esquina del poder con Edwin Gutiérrez. Primer round. Jersaban en el rincón argentino. Señoras y señores. Segundo Argentina-México de la noche. Boxeo de primera nuestra etiqueta. Una jornada para juntarse con amigos, para ver la familia. Comenzó. En la sobremesa a boxear. Bueno. Argentina-México. Un buen cross. Y Agüero. Representando la bandera argentina. Izquierda de pantalla, todo de blanco. Un buen boleto. Ante Gutiérrez González. Edwin. Bien. Buen combate. Largo el argentino. Buen físico, buena talla. Ya tomó el centro del cuadrilátero y la iniciativa. Tira el cuerpo, tira a asegurar. Responde Edwin. Se levanta el pueblo mexicano. Gutiérrez viene de dos derrotas consecutivas. Muy bueno. Falta distancia en esa derecha cruzada. Mostró el mexicano que parece de otra categoría a la distancia. Parece más pequeño, más chico. Parejo. Menos caja. De hecho, pesó exactamente un kilo más. Parejo. Bueno, uno, dos del argentino. Dominando el ring. Paso atrás. Cross de derecha. Cross de izquierda. Excelente. A fondo tira a la derecha el argentino. Genial. Lo no toma el mexicano. Está clavado contra las hogas. Le falta repartir castigo. Domina el combate. A las zonas blandas. Guarda que quema Edwin. Primera vuelta de seis. Somos boxeo de primera. Tiene un andar voraz el argentino. Excelente. Y lo que llega duele, mueve. Entre las hogas. En el norte de México. Hay dominado, hay dominador. Buena guardia. Falló primero. Acertó después. Agüero no se queda con ningún vuelto. Mete la izquierda en punta. Mete la derecha cruzada. Excelente. Otra izquierda en punta. Gancho de izquierda. Con buena distancia de brazos. Gancho de derecha. Primero se encarga de ganar terreno, de avanzar y después elige el ataque. Izquierda en cross. Derecha cruzada. La domina. Poco del mexicano. Eso. Un holograma por ahora. Se está viendo un buen combate. Lo mueve la izquierda, güero. Un buen round. Uno, dos, tres, cuatro, cinco manos que llegan al destino. El ascendente de mano derecha del mexicano. Se para la afición. Rafa hace foco en el argentino. No lo agarre, dice. Otra izquierda. Se acabó. Primera vuelta. Rincones. Segundo round. Y todo aquello que sucede. Comenzó. Inicia en las acciones de Agüero. Bueno. Que se lleva a la primera vuelta. Segundo asalto. Relata Martín Perazo. A boxear. Atención Catamarca. Chagüero sale a hacer de las suyas. Buen boleado. Segunda vuelta de seis. Falto de distancia. Anda el mexicano. Buen combate. Basta un paso atrás para el argentino para burlar algunos embates de González. Gutiérrez González. Se la pasa mal. Buen acierto del argentino. Peligrosamente bajó la guardia recién. El mexicano. Que como todo mexicano tiene corazón. Va a buscar. Muy bueno. Zurda. Zumba las manos del mexicano en el aire. Llegan pocas a destino. Esa izquierda llegó abajo al cuerpo. Ascendente mano izquierda de Agüero. Paso al costado. Derecha cruzada. Sólido andar del argentino. Buen a mano. Al argentino le falta añadir a su combinación algún golpe. Cross de derecha. Curvo. Cross de izquierda. De distancia corta. Algún gancho a la zona hepática. Vamos. Alto, alto, alto. Así lo dice la ragazza. Genial. ¿Está bien? La elegancia de los hilos. En el comentario de la vestimenta. Vuelta a dos. Izquierda en punta. Doble izquierda en punta. Una más. Muy bien. Uno, dos, tres, cuatro golpes. Los mete el argentino. Los mete Agüero. Acusa un golpe en la nuca al mexicano. Que por momentos parece escraviado, oído. Mirá. Un paso atrás para burlar los embates del mexicano. Basta con eso para el argentino. Zurda, derecha, arriba. Lo movió. Sacudió el rostro de González. González. Excelente uppercut. Gancho a la izquierda. Una mano y un acierto del mexicano que es vitoreado. Gancho a la derecha. Derecha cruzada otra vez. Lo domina. Ahora Agüero intenta trabajar del centro del ring hacia atrás. Abriendo el cuadrilátero. Recorriendo todo el ring. Diferente a aquello que había realizado en el primer asalto. Está bien, un buen combate. Vuelta dos. Hay un atisbo de crecimiento del lado del local. En esta producción de torneo. Con Pipa Forte. Con Rama Cadarian. Muy bien. Con Tacameriz en la dirección. Con Pablito en el sonido. Con todos los muchachos de la parte técnica. Excelente. Zurda ascendente. De Agüero. Derecha cruzada de Agüero. Zurda abierta de Agüero. Todas llegan. Derecha cruzada de Agüero. Ya acabó la vuelta. Rincones. Tercer round. El trabajo quizás en el último minuto. Comenzó. Se animó un poco más. Pero en ese terreno también, boxeando hacia atrás. Un buen cross. Fue superior el argentino. Ya ganó Robledo. La primera de la noche. Un buen boleado. Que fue anunciado como Agüero. Que ahora está en escena. Bien. En la vuelta número 3. Anunciado y proclamado ganador. En la pelea anterior. Pantalón blanco. Gutiérrez González. Pantalón blanco y rojo. Hay un dominio sostenido del argentino que todavía no puede materializar. El knockout. Muy bueno. Muy bueno. Derecha de afuera llega. Derecha después de hacer fallar al mexicano. Parejo. Cambió la guardia. Edwin. Que buena mano. Edwin. Volvió a diestro. Edwin. Cross de derecha. Cross de izquierda. Que con corazón pone la pelea en la mitad del ring. Recién se empleó a fondo. Llegó a destino el mexicano. Y el argentino se está conformando con golpes esporádicos. Dejó atrás esa construcción de la primera vuelta. ¿Se habrá cansado? Elige golpes. Claro. Muy bien. Hay un crecimiento tenue del mexicano que no puede consolidar por falta de técnica. Pero sí desde lo corporal parece ir a buscar la pelea. Buena guardia. Otro golpe. Punto menos para el argentino. Ojo. Buen round. Ojo. Ojo punto menos. Se los dije. Rafa le puso punto menos. Gancho de izquierda. Saldania. Me encantaría volver a ver la imagen. Gancho de derecha. Es verdad que venía ya el árbitro de apercibirlo en el arranque de la pelea por un golpe parecido. Un golpe curvo bastante cerrado. Que alincarse el mexicano entra a la nuca. Uno, dos, tres. Se está viendo un buen golpe. Un golpe de agüero. Un buen round. ¿Quién ha perdido dominio de combate? Muy bien. Excelente. Doble isqueada. El hombre de Catamarca. Derecha ascendente del hombre de Catamarca. Lo está dejando crecer al mexicano. Que acierta poco pero que va con el cuerpo hacia adelante. Un boxeo de primera. Se va emparejado la pelea. Mete el argentino de afuera. Se acabó la tercera rincones. Cuarto round. Bueno, ya entramos en la segunda mitad de pelea. Comenzó. Perazo. A boxear. Comienza el cuarto capítulo. Pensábamos que la pelea iba a durar un suspiro. Como fue la de Robledo. Sin embargo, Agüero. Después de un arranque prometedor ha ido mermando. Y ha ido creciendo también su rival. Edwin. Buen combate. A Edwin. Uno, dos, tres golpes. Ese crecimiento también pasa porque Agüero se lo permitió. Dejó de atacar de forma constante. Atención que tendremos a Quino. En la noche de México. Muy bueno. El que brilló en el Luna Par. El que le ganó a Kevin Muñoz. El campeón argentino. Muy bueno. Mirá, mirá, mirá. Mirá el mexicano cómo va. Parejo. Está curtido el mexicano. Bueno, están acostumbrados a trabajar así. A no dar un paso hacia atrás. En el fuego contra fuego. En los cruces. Qué buena mano. El gen del fujil argentino le escapa más a eso. Y ojo que en condición de visitante. El punto menos. Aunque haya dominado la pelea hasta aquí. Puede ser un condicionante. En la resolución final. Lindo ascendente. Hasta el momento tenemos una pelea empatada. A buscar la pelea del mexicano. Le pone fuego. Cruz Agüero. Está decidido. Muy bien. El boxeador local. Primer momento de amar, ¿eh? Excelente. Parece haber una merma física elocuente en el argentino. Que ha recibido poco y sin embargo. Ya no tiene la vivacidad del comienzo. Va abriendo la boca como pez en la orilla. Y se va el humo el mexicano. No empuje, no empuje. Excelente a apertar. Y viene la izquierda. Y viene la izquierda abierta. Y viene la derecha cruzada. Y ya saca menos el argentino. Gancho de derecha. Evidentemente de menos a más la pelea para Gutiérrez. Necesita un golpe ganador Agüero. En realidad necesita lanzar cantidad de golpes. Y no sé si el respaldo físico lo va a acompañar en este momento. Y falta mucho. Metió el mexicano una izquierda abajo que se notó. Muy bien. Lo paralizó por un segundo el argentino. Izquierda en punta del mexicano. Vino a la derecha. Furiosa del argentino. Se armó la pelea. Es entretenida. Está buena. Hay rincones. Quinto round. Se suele encontrar fácilmente en cualquier gimnasio de México. Bueno, quinta vuelta, perazo. Señoras y señores a boxear. Un buen cross. Nochebélica. En el norte de México. Tiene un knockout el argentino en su debut. Frente a Pablo Diego Giuliano en Lanús. Hay tres Argentina-México en la noche. El primero fue Celeste y Blanco. El segundo tiene un signo de interrogantes. El tercero será de Aquino y de Salazar. Se para Rafa. Son bravos los mexicanos. Muy bueno. Parecía inconexo. Parecía poco bravo en el comienzo. Hasta con gestos de poco boxeador. Y ahí está. Buscando la victoria. Parejo. Es como que entró en calor. Los boxeadores de mayor experiencia argentinos que combaten en el exterior dicen siempre que la gran suma de conocimientos y de experiencia se puede conseguir por los sparrings que pueden encontrar en Estados Unidos y en México. Cualquier clase de boxeador desde sus inicios. Linda derecha en cross que entró del argentino. Claro. Se la aguanta el mexicano. Muy bien. Va Agüero. Va Pantalón Blanco. Buscó el gancho izquierdo. Buscó el gancho derecho. El repiqueteo arriba del mexicano. Bueno, uno, diecisiete. Falló la izquierda boleada. El argentino. Hoy ya el Sábole pide el recto. La zurda ascendente por parte del argentino. Un minuto para el cierre del anteúltimo capítulo. Buen ram. Boxeo de primera en nuestra etiqueta. Nuestro hashtag. Noche de Sábole. Un clásico. Tiene que cerrar el asalto. Cuarenta y cinco, cuarenta y cuatro. Se armó la pelea. Lo domina. La domina. En cantidad de golpes tira más el mexicano ahora. Está viendo un buen round. Uno, dos, tres, cuatro golpes del argentino. Un buen round. Buena izquierda del mexicano. Se afirma más el de Argentina para tirar. Muy bien. Le movió la cabeza. Con tres envíos últimos diez segundos. Excelente. Buscamos el último break. A ver si prenden el samba. A ver si patean la moto. Se acabó la quinta. Sexto round. Hay un menos uno pendiente. Última vuelta. Espera. A boxear. Un buen cross. Argentina, México. Un buen cross. Con Agüero, el de Catamarca. Un buen boleado. Con el de Ciudad México. Gutiérrez. Gutiérrez González. Buen combate. Invicto el argentino. Un joven carrera. Con firmeza salió a dominar el round el argentino. Y tiene que agregarle carácter, Martín. Muy bueno. Si no quiere dejar dudas. Muy bueno. Uno, dos, tres, cuatro golpes del mexicano. Con poca pólvora. Chocan cabezas. Poca pólvora de parte de Gutiérrez. Y en este asalto el argentino con poca efectividad. Qué buena mano. Quedan dos minutos. En la última vuelta. Derecha a fondo del argentino. Explotó en el rostro del mexicano. El mejor golpe del asalto. Le acható la nariz. Genial. Lo dejó Niato. Domina el combate. Uno, dos. El argentino que cuando llega firme Dania. Muy bien. Muy bien. Aunque físicamente pareció haberle sobrado dos ramos. a los protagonistas. Buena guardia. Lindo uno, dos el cuerpo. Va Agüerito. Lindo sendente de Agüero. Recibe, aguanta y tira el mexicano. Muy bien. Con el uppercut de izquierda. Excelencia. El catamarquenio. Bueno, uno, dos. Gancho de izquierda. Quiere cerrar bien la pelea del de Argentina. Para que no haya dudas en las tarjetas. Lo domina. La domina. Uno, dos del mexicano ahora. Doble gancho del argentino. Paso atrás. Con las manos bajas. Opa. Metió la mano el mexicano. Pateó la moto. Le prendieron el zambagüero. Se le movió el piso al argentino. No está bien. En los últimos diez. Guarda que quema de Catamarca. Guarda que quema. Termina mostrando la cara. Poniendo el rostro. A cara limpia. No llegó la hora del mexicano. Que lo tuvo al caer el argentino. Temblor en México. Se acabó la pelea. Menos mal, Ragaza. ¿Puede un golpe marcar el giro del destino de un asalto? Sí, puede. Porque Agüero se llevó por ese golpe que vamos a ver en instantes. Mayor castigo de aquel que pudo conectar. Diez para Gutiérrez. Nueve para Agüero. Ahí lo vemos. Damas y caballeros. Al concluir seis rounds de acción. De acción de noche bélica de alto impacto. El juez Luis Medina. Tuvo la pelea cincuenta y seis. A cincuenta y siete. El juez César Castañón. Cincuenta y cinco. A cincuenta y ocho. Y la juez Pati Flores. Cincuenta y cinco. A cincuenta y ocho. Para el vencedor. Por decisión unánime. Josué Machín. Victoria para el argentino. De Machín Agüero. Arriba Catamarca. La segunda. Se dio un aplauso por una fortísima pelea. Costó, eh. Sufrió. Pero gozó en el final. Muy bien los jueces mexicanos. Sí, sí. Otro alegrón. Y en México para la Argentina. Con punto o menos por... El tercer round. Sin embargo igual. Sí. Se quedó con la victoria. Y me sorprende las últimas dos tarjetas. Me quedo con la de Luis Medina. Cincuenta y seis. Cincuenta y siete. Para el clasificador del Consejo Brunial de Boxeo. Se viene la sexta de la noche. Nosotros esperamos por... Salazar y Aquino. Mientras que el presentador sigue hablando. Consagrando a Agüero.